Buenos días, hoy nuevamente nos encontramos en el Movimiento Estudiantil, la Federación de Centros Universitarios, en las calles defendiendo nuestra libertad y haciendo coherente con el llamado de nuestro presidente Juan Gerardo Guaidó y nuestra legítima Asamblea Nacional. Aquí estamos los estudiantes en las calles, luchando por nuestra libertad conjuntamente con la sociedad civil, conjuntamente con los factores democráticos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos un cambio de gobierno, queremos un cambio de país. No puede ser posible que nuestros jóvenes sigan muriendo en las calles. No puede ser posible que sigan muriendo los niños en los hospitales por falta de medicina y el usurpador de Miraflores bailando y el usurpador de Miraflores con su política nefasta. Aquí encontrarán un movimiento estudiantil restiado y en las calles gritando libertad, gritando que viva la autonomía universitaria y diciendo, ¡Fuera Nicolás Maduro! El movimiento estudiantil se respeta. ¿Qué está viviendo el movimiento de la Universidad Venezolana que nos hace poder salir a las calles? ¿Qué está viviendo la universidad? La Universidad Venezolana está viviendo la falta de comedor, la falta de transporte. No puede ser posible que los estudiantes universitarios solamente estén comiendo arroz solo y pasta sola. Le hago un llamado, ministro César Trompi, nuevamente. Lo reto a un debate público para ver si en su casa usted come arroz y pasta sola. Aquí está la Universidad de Carabó, aquí está la dirigencia estudiantil y aquí está el presente de este país gritando libertad y no vamos a permitir que se sigan arremetiendo contra las universidades autónomas. El movimiento estudiantil revelado, el movimiento estudiantil en la calle, conjuntamente con la fuerza democrática, gritando libertad y gritando que la UCED y la Universidad Venezolana...